A mis piedras, con tan poco suceden y por tan poco se estremece el entendimiento, que me conmueven y vuelvo a ellas, y las busco donde las perdí. Banales hechos de concretud airosa, son pulmones supongo las que respiran, esas piedras que me enseñan lo que soy. No día en que homenageamos Sérgio Camargo, por sus 90 años de nacimiento, me lembro con respecto de varios aspectos que percebí durante la convivencia que tuvimos por casi cuatro años. Artista y escultor, íntegro y serio, honesto, crítico, no hacer concesiones cuando se trataba de sus obras que traen a su essencia el raciocínio, la duda y la reflexión y una racionalidad estética rigorosa. Amaba y acreditaba profundamente en su trabajo y lo que él representaba para la arte brasileña y internacional. A preservación hoy de sus archivos, alocados en IAC en São Paulo, cuja organización fue iniciada por él mismo, con el objetivo de la permanencia de este legado para el futuro de la arte en sus diversos aspectos. Suas experiencias pessoales, pesquisas y proyectos, su inserción en diversos medios de divulgación de sus trabajos, proporciona, más que nunca, junto con un acerro de obras, las inúmeras posibilidades de nuevas pesquisas, estudos y reflexiones, además de recontar y reavivar la historia, la trayectoria y la importancia de este escultor para la arte moderna brasileña. Gracias. 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 Gracias.